bienvenidos a primum gradus tu podcast de historia y humanidades en general os habla ricardo silvestre os recuerdo que el twitter del programa es arroba primum gradus nos podéis escuchar en ivox en la radio de la historia puntocom en spotify en apple podcast y en no sé cuántos sitios más para comunicaros tenéis el mail del programa primum gradus arroba gmail punto com y sobre todo el grupo de telegram ponéis primum gradus entre paréntesis grupo y ahí podéis comunicar y dejar vuestros mensajes y sugerencias y dicho esto pues deciros que hoy nos toca hablar sobre un personaje muy poco conocido un garsternberg y espero que haya dicho bien un digamos señor de la guerra en el extremo oriente ruso que fue uno de los promotores de la independencia de la actual mongolia y puso en jaque a las tropas de del ejército rojo y en parte también a las del ejército blanco y un personaje tan singular pues merecía un capítulo de primum gradus así que allá vamos empezaremos nuestra historia o nuestra narración como hacían los antiguos oradores apelando a la benevolencia de los que escuchan porque apelo a la benevolencia por dos causas principalmente la primera es que el tema que vamos a tratar tiene muy poca literatura por decirlo de una manera en lengua castellana y en inglés tampoco penséis que tiene demasiada digamos que las fuentes que he podido utilizar son más bien escasas lo cual puede significar que en algún momento alguno de los detalles puede estar un poquito cogido con pinzas pero lo esencial que el personaje existió y los hechos que cuento aquí he podido contrastar en la medida de lo posible que son ciertos y os digo los detalles pequeños se me pueden escapar porque época poco escrito en accesible en lengua castellana y en inglés algo encontrado pero básicamente confirmaba yo lo lo que había leído en castellano o sea que si alguien sabe más pues no importa que si me corrige me manda un mensaje diciendo hombre este detalle está mal porque realmente es muy difícil encontrar mucha información pero pensé que entre no saber nada y saber que este señor existió ya hay mucho y en algunos sitios su labor fue muy importante más más que en rusia os diría que en mongolia puede ser como uno de los padres de la patria pero no adelantemos acontecimientos digamos que la otra petición de benevolencia viene de parte de de que tendréis que ser comprensivos con mi pronunciación porque me voy a ver lidiando con alemán con ruso y con mongol tres idiomas que para nada que para nada domino y además algunos de ellos sobre todo el mongol me resultan muy lejanos y para que veáis un ejemplo de esto vamos a empezar con el nombre de nuestro personaje nació como robert nicolaus maximilian von ungern sternberg oh me ha costado una r entre la e y la n es bueno la cuestión es que luego se lo cambió y puso y quitó el guioncito y puso honger y ahí en donde estaba también el bon lo puso detrás del honger y fue honger von sternberg o sea roman honger von sternberg es como lo conocemos era varón era de la nobleza pertenecía a la nobleza de los alemanes del báltico y aquí hay que hacer un paréntesis alemanes del báltico si también conocidos como deus balten o balten deusche en alemán alemanes étnicos de la costa oriental del báltico lo que es estonia y lituania y formaban una élite comercial política cultural de la región durante muchos siglos y su origen está en allá por el siglo 12 y 13 cuando las cruzadas bálticas lo voy a explicar con dos con dos brochazos y a mejor algún día un programa dedicado a ellos o suenan los caballeros teutones bueno por los caballeros teutones se dedicaron a cristianizar pues las últimas tierras paganas de europa o unas de las últimas vamos de ahí nació el reino de prusia pero los caballeros teutones eran eran monjes guerreros y no sólo estaban ellos también llevaron ahí colonos colonos alemanes que se conocieron con su familia y tal fue el auge de esta de estas de estos colonos que las ciudades de riga y tallín pues quedaron integradas en la liga hansiática que es una gran liga de ciudades comerciales alemanas de la edad media bueno una breve pincelada ya está hecha histórica estos estos nobles pues se quedaron y formaron parte en buena medida del imperio ruso otros formaron el reino de prusia que fue el aglutinante de la unificación alemana y no nos vamos a meter por ahí y bueno de estos que se quedaron en los países bálticos y formaron parte del imperio ruso al servicio del zar pues de estos venía nuestro nuestro biografiado de hoy pero para complicar más las cosas no nació ni en alemania ni en los países bálticos ni en moscú no nació en gradz en austria el 29 de diciembre de 1885 y que hacía por ahí este buen hombre en austria bueno no nos vamos a entretener en lo que hacía en gradz en austria imperio austro-húngaro de la época pero sí que vamos a decir que digo no lo vamos a decir porque para qué para que liarnos más pero sí que vamos a decir que su madre era de familia noble de familia radicada en wimfen am necker y esto es en baden wurtemberg wurtemberg perdón esto es decir de la alemania pero de la alemania más occidental por decirlo de una manera eso sí su padre era de la aristocracia de los alemanes del báltico bueno ya vemos nace en austria su madre de la nobleza alemana occidental su padre de la nobleza alemana del báltico era germano 100% pero eso sí descendía de unos señores que estaban al servicio del zar del imperio ruso y su infancia la pasaría en la capital de estonia en reval reval es el nombre germánico de tallín la capital de estonia y allí pasa su infancia hasta que sus padres se divorcian y en ese momento queda a cargo de su madre y junto con su madre pues se va a una finca también estonia pero en la localidad de yarwakant y ahí pasa su adolescencia con su madre y un padrastro durante este periodo de su vida pues empieza a ser conocido por su comportamiento extravagante y cruel era cruel y tiránico con los otros muchachos y con los animales son los rasgos típicos que determinados tipos de desequilibrios mentales psicopáticos o o similares generalmente desconfía de alguien que es excesivamente cruel o sencillamente cruel con los animales no he podido encontrar más cosas de esta de este periodo de su vida sencillamente esto este le ve a punto pues que era un chico rarito pero bastante aplicado y bastante culto y acaba en la escuela militar de pavlovsk y después de esto se va a servir en siberia donde queda cautivado con el estilo de vida de los pueblos nómadas de allí de mongoles y uriatos durante la primera guerra mundial combate en galicia una región que ahora está al sur de polonia pero entonces estaba formada parte del imperio austro-húngaro y allí da muestras de una gran valentía de un arrojo extraordinario de tal manera que el general pietro brangel quiere decir de él que bueno que es un chico se merece el ascenso pero no se atreve a ascenderlo por la sencilla razón de que no está muy seguro de que de su sanidad mental vamos que que lo ve un poco rarito y no es plan de darle más el mando de mucha gente a un señor tan desequilibrado pero ya os digo destaca por su valentía no tenía miedo de ir al frente de sus tropas y extraordinariamente siempre salía ileso a pesar de que era un tipo muy temerario a todo esto llega la revolución rusa de 1917 ahora os recuerdo que la revolución rusa de 1917 empieza en febrero y la que nosotros conocemos la de lenin pues más que una revolución fue un golpe de revolución estamos en la en el gobierno provisional una especie de cortes constituyentes y él pues como miembro del ejército es destinado al extremo oriente ruso a las órdenes del general semionov o semionov y ahí está cerca del lago baikal que si lo veis en un mapa pues está en la siberia oriental a donde está muy cerca de donde está la actual siberia la actual república de siberia y mientras está en esa zona en esa zona tan tan alejada de moscú pues sobreviene el ascenso al poder de los bolcheviques y ya sabéis que el subsiguiente paso después es una guerra civil rusos blancos contra rusos rojos el ejército blanco el de la restauración monárquica contra el de los soviéticos y qué bando toma un garstengar pues era un convencido aristócrata y estaba convencido de que tenía su propia por decirlo de una manera tenía su propia teoría política y su propia teoría política le decía que la salvación de las naciones estaba en la en la monarquía absoluta de origen teocrático vamos en la alianza muy estrecha entre el trono y el altar dicho con otras palabras pero de una manera cuasimística hay que recordar bueno recordar no ahora lo explico de que este hombre era un hombre muy leído no era un tonto y había leído a niste a schopenhauer a cómo se llama estado stoyevsky vamos que era una persona que era capaz de elaborar su propia teoría él no tenía ambiciones políticas lo suyo era la la guerra pero estaba dispuesto a servir al al que él consideraba su jefe en principio fue ese mionov y no estaba muy contento con los rusos blancos así que hicieron un tercer bando un bando que se dedicaba tanto a hacer la puñeta a los blancos como los rojos ya saltaba los trenes de unos y de otros les quitaba los suministros y y aquí empieza a destacar especialmente por su crueldad ahí no tiene el control de los mandos y aquí es donde acuña se acuña su su mote su alias por el que es conocido en la historia el varón sanguinario o el varón loco era un tenía un comportamiento excéntrico era un tipo muy elitista muy como diríamos muy muy convencido de que la salvación de europa que él veía pues sumida en un caos absoluto en plena decadencia espiritual pues vendría elabora su propietaria vendría de del pues de eso de la conquista de los pueblos asiáticos él se enamora de la cultura mongol incluso llega a convertirse al budismo para redimir europa para redimir occidente hace falta que llegue un poder pues es un poder monárquico centralizado en una sola en una sola persona él no es el el que va a encarnar este poder él es el servidor de ese poder es un aristócrata convencido de la necesidad de una monarquía de tipo teocrático muy conectada con el cielo y elabora la teoría de restaurar la monarquía la dinastía king en china y desde ahí unificar a todas las naciones del extremo oriente y marchar hacia occidente y así redimirlo pero bueno en 1919 en mongolia que estaba ocupada por las topas chinas pero de la república china pues él toma partido por el depuesto boktkan el soberano de mongolia ungido por el cielo etcétera etcétera él se pone a su servicio y pone en jaque a los chinos que tienen que renunciar a conquistar mongolia hay que pensar que bueno dicho rápidamente lo que hoy conocemos por mongolia el estado de mongolia o la república de mongolia es un extensísimo país en medio de pues eso de la siberia prácticamente al norte de china no sé si llamarle estepa o propiamente siberia un sitio bastante inhóspito pero hay otra mongolia interior que está en manos de china totalmente pues eso inculturada por los chinos y que ha perdido buena parte de sus rasgos originarios bueno pues la mongolia independiente por decirlo de una manera la que subsiste hoy en día cuya capitán es ulambator y tal pues debe buena parte de su existencia él es uno de sus padres a un gran estarmer él es uno de los padres de la patria el 13 de marzo del año 1921 mongolia es proclamada una monarquía independiente y un gran es el dictador el dictador al servicio del boktakan hay que decir que cuando un gran entró con sus tropas en mongolia pues la población le aclamó como a un héroe supusieron que era el mismo zar que había sido enviado para expulsar a los soldados chinos y liberar mongolia y se hace el hombre fuerte pero ya os digo es fiel al boktakan y se pone a su absoluto servicio él ve en él la posible redención no sólo de esa tierra de oriente sino de todo occidente ya veis que tenía un plan mundial aquí empieza a asomar su pretendida locura y os digo que él se convierte al budismo se proclama budista a los cuatro vientos es más se empapa tanto de la cultura de la zona que obliga a sus oficiales rusos y de ascendencia alemana a aprender el mongol se identifica plenamente con la nueva tierra adoptiva recluta nuevos soldados mongoles y se decide a restaurar el imperio de gengis khan en 1921 realiza un ataque sorpresa a los chinos entró en bokt y rescató al boktakan y a partir de ahí pues eso se hizo realidad la la nueva el nuevo estado monárquico y teocrático y él era su su gran defensor era el primer ministro era el dictador era el poder fáctico de hecho mongolia se convirtió en un bastión anti bolchevique y esto hizo que la presión del ejército rojo aumentase enormemente su audacia y su locura casi suicida le llevó a infringir graves derrotas que ya había infringido antes a los chinos pues también al ejército rojo y pero su empecinamiento mosqueó a sus propios generales a sus propios oficiales e hizo que bueno poco menos que le entregasen a los soviéticos porque veían que a la larga les llevaría la catástrofe a ver una persona que se cree pues eso favorecido por el cielo y y protegido pues actúa de una manera un poco poco ortodoxa en lo militar arriesgando al máximo tenía eso que en los pueblos entre el mundo islámico se llama baraka que es el típico personaje que siempre está en primera línea de fuego hace cosas temerarias y nunca le pasa nada pues él igual o sea nunca nunca resultaba herido nunca le pasaban cosas y siempre iba más la gente más razonable daba un paso atrás hizo una incursión una última incursión después de múltiples batallitas en las que mantuvo en las que contuvo los rusos una incursión suicida directamente suicida con 5.000 hombres contra cientos de miles en la misma unión soviética y esto le costó le costó caro en esa incursión suicida los propios los propios mongoles que le había reclutado le entregaron a los soviéticos el 22 de agosto de 1921 en novo novo nikolayevsk y le dieron juicio celebrado el 15 de septiembre con una amplia cobertura de la prensa fue declarado culpable de todos los cargos condenado a muerte y fusilado de la misma tarde del día del proceso todo iba muy rápido era justicia popular no sé bueno cuando las noticias de su muerte llegaron a a la ciudad de bogd los templos y los monasterios sostuvieron una ceremonia de reza en su nombre había muerto el héroe nacional y de hecho consiguió que mongolia se mantuviese independiente entre dos colosos como como la unión soviética y la china bueno y esto puede que sea lo más significativo de su legado y bueno quizás habría que dar dos pinceladas sobre su pensamiento político y religioso que iban muy unidos él se había criado como luterano en un luteranismo muy místico y con un gran interés por el esoterismo sobre todo oriental que le llevaron a explorar por esas religiones de por allí y además un antisemita convencido seguramente el lector de los sabios de los de los protocolos de los sabios de sión que la literatura antisemita de la época nacida en la rusia de aquella época y esta fascinación por las religiones del lejano oriente sobre todo por el budismo le llevaron a creerse la reencarnación de jengis khan en un momento dicen algunos y esto mezclado con su nacionalismo y con su con su creencia absoluta en que sólo una monarquía pues de tipo de tipo absoluto y con la garantía celestial podía redimir al mundo pues fueron el germen de sus extrañas ideas políticas trató de ser aceptado como una reencarnación de majakala un dharma fala del budismo vidayana esto lo he tenido que leer y seguramente le he dicho algo mal pero según el dalai lama de la época fue la reencarnación de eso lo que le ha dicho de un majakala y un majakala era un dios maléfico un dios destructor porque se distingue sobre os digo sobre todo por su crueldad de todas maneras pues en mongolia gozó de una excepcional popularidad y es uno de los padres de la patria y bueno esto es lo que he podido encontrar y espero que os haya gustado esta historia y no os he contado a las batallitas porque son muy malo contando batallitas he hecho un resumen de lo poco que he podido encontrar si os ha gustado poned un me gusta y nos vemos en el próximo capítulo de primum gradus el próximo capítulo de primum gradus